Pase a tomar juramento delante de todos los concejales y de la ciudadanía ya como intendente por el ejercicio 2019-2023. Un fuerte aplauso al intendente reelecto, Alfredo Grillo. Señor Alfredo Grillo, ¿jura o promete a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el intendente municipal, se le confía y orar en todo en conformidad con lo que prescribe la constitución de la Nación, de la provincia de Misiones y la Carta Orgánica Municipal? Por mi pueblo, por todos los pioneros que vinieron a Esperanza a ser grande, ¡juro! Si así no lo hiciera, que Dios y la patria se lo demanden. Pedimos al señor intendente que no se retire, sino que acompañe a los concejales electos y ya en sus cargos correspondientes. Y una vez constituida este cuerpo deliberativo del Honorable Consejo Deliberante de Puerto Esperanza, pedimos al padre Sergio Castillo que pueda pedir a Dios una bendición sobre cada una de estas autoridades electas por el pueblo, electa por todos nosotros, tanto el intendente como cada uno de los concejales. Y Dios traerá sobre ella su bendición.